Es baja para el Liverpool Bueno, para el Liverpool y puede que para varias semanas Rotura de fibras, ¿eh? Para varias semanas, ¿eh? 40-10 El disparo de Chisco que detiene Elías La verdad es que el partido no fue bueno, ¿eh? Qué gran jugada de Joaquín Con toque de Edo y el remate final de Rivas El partido fue más bien atrancado por parte del Betis La verdad es que Sassuna fue a destruir Y lo consiguió durante todo el primer tiempo Fíjense qué ocasión y qué disparo de Joaquín Desde aquí casi ven gol Oh, sí, señor Pero el Betis sí tuvo la determinación de ganar, ¿eh? Sí, no, no El Betis sí salió a ganar, Edo Sassuna empatar Y al final pasó lo que suele pasar Que el que sale a empatar acaba perdiendo ¿Por ese pisotón? Por ese pisotón de uno de los gemelos Flaño Concreto Miguel Flaño Que ha pisado a Chisco en una de las jugadas Que luego verán repetida porque Algunos consideraban que no fue penalti El tanto de Oliveira, el primero de esta temporada Engañando perfectamente a Lía El año pasado notó 22 goles a Oliveira Este año... Luego lo van a escuchar Y va a demarcar también de penalti el Málaga Ante el Español, 1-2 Lo ven Pero me parece que no va a quedar tiempo Fíjense qué ocasión para Joaquín Que podía haber sentenciado Poco antes de tenerse que retirar del rectángulo de juego Joaquín, luego van a ver también esa imagen Que le hace ser duda Qué control de Oliveira Qué barbaridad, qué calidad técnica tiene Oliveira Y el sentido táctico además que tiene este futbolista Nos resuelve El susto, minuto 45 La falta de Del Port Y ya en el minuto 46 Lo hemos destacado no por la jugada sino Por la peligrosidad sino por el control Y la jugada de Oliveira Futbolista Realmente espectacular En el centro de Edu Sin consecuencias La mejor defensa es el buen ataque de Oliveira Arranca a 40 metros de la portería contraria Una facilidad Estamos hablando del minuto 46